Música Día en día Cristo está conmigo Me consuela en medio del dolor No es confiar, no es tu poder eterno No me aclaro ni me da temor Sobrecasa todo entendimiento La perfecta patria salvador Es tu amor tan grande infinito Siempre me dará lo que es mejor Día en día Cristo me acompaña Y me brinda dulce con unión Todos mis cuidados se los lleva Al enredo de alma y corazón No hay bendita del amor supremo De mi bondad no soy de la razón El Jesús de lo que necesito Pues el pan de vida es mi Señor Oh Señor, ayúdame este día Alegrí de tal manera mí Que tu nombre sea unificado Pues anhelo daré solo a ti Por la vista de tu gran justicia De sus ventas de tu aturbación Tus promesas son sostenibilidad Tus promesas son sostenibilidad Que tu amor te acompañe Tus promesas son sostenibilidad Si tú me27 se喊 en una relación 되게 ¡Gracias!